continuamos en el en la serie por aquí vamos a ver lo que antes se me frise la cámara continuamos en la serie de los hermanos intro en la ciudad y por aquí soy mirey lee te habla mirey lis puedes conseguirme en el canal de mire y lis en sins 4 mire y lis series en youtube sins 4 mire y lis series en youtube para que sigas la serie vamos a ver qué hace por aquí estamos ya en el capítulo 4 creo si es el 4 si no me equivoco a banda sintro se encuentra en el baño y creo que está hablando con el inodoro vamos a ver eso ah porque conversa charla amistosa vamos a charlar con el inodoro qué le dijo no dice que le dice vamos a ver otra vez indignación amistosa a la mando a callar y ahora se está riendo qué chévere mira le he hecho un charrito por aquí qué es eso vámonos vámonos antes que nos pongamos en apuro 20 bueno vamos a seguir en el festival los había llevado al festival del friki friki se me olvida el nombre vamos a buscar por aquí es el festival de rápidamente el festival de la friki con pues vamos entonces a salir afuera para ver qué con qué cosa nos encontramos en el áfrica y contengo a los hermanos sin tron creo que ahorita ya estaba cantando ya mire pero se salió a ok tenemos hay unión cantando vamos a ver como que ha mejorado el cantor será que lleva rato ahí cantando está cantando bien muy bien vamos a hacer dinero contigo vamos a observarlo observarlo ya mire si no te pongas a hablar con el inodoro hay bendito ya tenía ganas de ir al baño vamos a dejar que vaya porque entonces si tiene un accidente sería triste que tenga un accidente de vejiga en la ciudad que bochorno sería una vergüenza vamos a ver el cario que tú entonces este amanda vamos a ver el cario que amanda muévete a término aunque el chico no se dejó ver por ellas no pude seguimos investigando qué más cosas podemos encontrar por aquí vamos a ponerla entonces a ella a cantar a ver cómo nos canta amanda música para en la noche la armados ok vamos a cantar esa a ver cómo nos canta como que no canta también como su hermano júnior ellos son cuatro recuerda si estás comenzando a ver la serie desde ahora mejor es que veas o sea te recomiendo también que veas los capítulos anteriores los primeros tres capítulos para que puedas ver la historia de los hermanos sin tron los hermanos sin tron en la ciudad ellos son cuatro nacieron juntos no sé cómo se dice si cuatrillos cual piso no sé cómo se dice pero son cuatro no cantas tan bien como tu hermano amanda ya mi ley ya habrá terminado vamos a ver qué hace ya mi ley ya me le está comiendo algo por aquí creo que ya efectiva se me acabó vamos a ver vamos a observar vamos a observar o si creo que si me entre tuve con ellos en los baños me entre tuve haciendo otras cosas y mira no puede ser creo que el festival se me acabó pero vamos a ver qué cosas vemos por aquí qué cosas hay por aquí tenemos por aquí rápido mover la cámara esto es que qué cosas se comen aquí vamos a pedir comida pero solamente para ver 20 y amigles vamos a ver qué venden aquí mis sí están bien desobedientes ellos están entretenidos en otras cosas pues vamos a quedarnos en este bar ya mismo investigamos bueno vámonos detrás de junio creo que junio se va para allá que fue que perdonen puse a junio a la pedir comida muy bien porque él era el que tenía hambre pidió un que un perrito caliente y ya se fueron o le cerraron la puerta a la cara hoy estás el último se fue todo el mundo no vendremos en otra ocasión el festival y nos dedicaremos solamente al festival qué triste que no pude ver más cosas del festival pues entonces vamos a hablar mira este amanda ven a hablar con diego porque por aquí por aquí hay una chica que está haciendo amistad con él y pues amanda pues para lo invito para que la compañera el festival pero como amanda está entretenida con el sinodoro que está hablando y está entretenida con otras cosas como que no ha atendido a diego vamos a atender lo amanda por aquí niña te metiste dentro del negocio ok mucho gusto creo que ella es una de las que hace algo por aquí no sé o pinta o vende o amistad con ella también vamos a tener una conversación profunda con diego conversa por ahí abrieron el negocio cambiaron de turno si cambiaron de turno que es chévere hay ando un poco perdida con tantas cosas que hay que explorar y conocer por aquí quedando como enredadita un poco voy a seguir viendo y seguiremos conociendo la ciudad pero no quiero solamente dedicarnos a conocer las cosas nuevas que trajo la ciudad sino que a medida la trama pues las vamos conociendo porque si me enfoco solamente en conocer conocer lo de la ciudad como que no voy a poder dar trama a lo que quiero y me voy a enredar un poco así que entonces vamos a mantenernos en la trama y a medida de la trama pues vemos la ciudad y seguimos conociendo todas las cosas y disfrutamos de ella voy a dar pausa aquí un momento al juego para enfocarme en esta chica que está aquí esta es la chica que no quiso irse a vivir con los del hospedaje ella vivía en el hospedaje si estuviste viendo la serie del hospedaje en willow crepe esta es la chica que estaba comenzando por aquí isabel aguila un romance con diego diego tiene el corazón roto por ella ella le mintió ellos viajaron al friki friki con él no la ha visto pero ellos viajaron a ir al festival para disfrutar pero ellos viven en otro ellos viven en otro barrio y ella anda por aquí y ella tampoco lo ha visto y ella pues la mintió porque ya le dijo que no quería venir a ninguna ciudad y ella se fue a vivir con un amigo que no es que tengan una relación ella y el amigo solo que tuvo tanto coraje con diego que pues prefirió no mudarse a junto a la a los otros chicos de hospedaje porque diego estaba con ellos así que esta chica por aquí puede ser que en algún momento se encuentre con diego pero entonces si ella decidiera volver con diego tenemos ya amanda que está interesada amanda está muy interesada en diego así que amanda está tratando de hacer amistad me encanta esta vista que se ve por aquí eso que se ve por aquí abajo me encanta eso que se ve a lo lejos se ve brutal me gusta mucho pues entonces ella está tratando de hacer amistad con diego aunque ella no conoce nada de la historia de diego todavía no se imagina que diego está en una gran decepción amorosa en una gran desilusión así que entonces voy a dejar el capítulo hasta aquí sigo subiendo capítulos sigue viendo la serie sigue en continuidad y vas a poder disfrutar todos los días me voy hasta una próxima voy a dejarlo me gusta hacer vídeos solamente de 10 a 15 minutos y lo sigo subiendo constante para que pues pueda ver 10 15 20 30 40 50 los minutos que tú quieras lo buscas en la lista de reproducciones lo buscas por urbanitas los hermanos sin tron y vas a ver toda la serie así que entonces nos vemos hasta una próxima